El Diccionario de las Emociones ¿Alguna vez has sentido nostalgia al recordar eventos que no se volverán a repetir? Quizás experimentaste dolor o tristeza, o tal vez sentiste tranquilidad y bienestar. Es la melancolía, emoción que va unida a un recuerdo y que nos puede provocar desgano, apatía, añoranza del pasado, cansancio o dificultad para concentrarnos en el presente. También puede ocasionarnos incapacidad para experimentar otras emociones, alejándonos de nuestro entorno. Suele confundirse con la tristeza, pero a diferencia de esta emoción, la melancolía involucra sentimientos tanto de satisfacción como de dolor. Nos invita a la reflexión, ayudándonos a prepararnos para situaciones como una pérdida, una decepción o un acontecimiento que nos cause dolor o tristeza. Pero también nos motiva a valorar lugares, experiencias o personas, llevándonos a buscar esos estados emocionales que nos hicieron sentir bien y que añoramos. Si experimentas melancolía de manera constante, aferrándote al pasado, tu equilibrio emocional puede verse afectado. De ser así, lo mejor es que busques ayuda profesional. El pasado ya lo vivimos y no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir cómo vivir nuestro presente. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad